Pero entonces entre lágrimas dio otra vez esas palabras de la carta de su amada, el estado del amante es ser movimiento como el pájaro. Y Aja le tomó una resolución y dijo, voy a huir desde este palacio y peregrino de amor recorreré el mundo en busca de la bella princesa desconocida. Y también empezó a escribir poesía y esa poesía pues la recitaba a las fuentes que parecían contestarle y a sus flores preferidas y a sus árboles preferidos entre los suspiros milagónicos. Que le dijo, mira, yo soy pirata del aire, no me interesa nada, lo que es, es que le llaman amor. Luego, junto al búho, que le dijo, mira, soy filósofo, muy buenísima de esas cosas, no sé. Por favor, bella paloma, cuéntame, ¿qué es el amor? Y entonces la paloma, pues, pues, príncipe mío, el amor es, es el principio secreto de la vida. Te amo con dos amores, un amor humano y un amor digno de ti. El primero es recordarte en cada instante y despojarme de todo lo que no eres tú. El amor digno de ti. El amor digno de ti.